Ok, vamos a hacer el último dibujo de revolución. Voy a seguir utilizando el libro en los problemas 10.13. Voy a ir a la pieza doble I y observamos como aquí no me marca que es métrico, entonces automáticamente está en IPS. Vamos a cambiar primero nuestro sistema de mediciones y otra vez tenemos un tubo que se puede revolucionar, entonces empezamos trazando un eje de revolución. Aquí utilizo mi croquis, me voy a ir a línea, línea de construcción, horizontal, infinito y a partir de esto es donde voy a empezar. Entonces aquí con la tecla S empiezo a dibujar algo parecido a lo que me da el dibujo. Más o menos así, más o menos así. Este nada más vamos a ponerlo vertical. Y ahora sí, Smart Dimension me dice que todo el dibujo completo de aquí hasta acá mide 3.75 pulgadas, después de aquí hasta acá 1.5 pulgadas. Este pedazo de medio dice .75 pulgadas y el otro es automático. ¿Qué más me da los diámetros? Este diámetro de aquí me dice que es 1.5 de diámetro y el diámetro más grande me dice que es 2 pulgadas de diámetro. De aquí hasta acá son 2 pulgadas de diámetro. El último diámetro no me lo dan. El último diámetro no me lo dan, pero me dice que este es típico. Me dice que este es típico, entonces asumo que este y este deberían de ser el mismo. Con eso salgo. Y sólidos de revolución. Ahí está. Y a partir de aquí pues faltan mis cortes, mis cortes de dimensión. Entonces ahí por ejemplo no me salió como en el dibujo, por el hecho de haber utilizado este croquis en este plano de vista lateral. Yo quisiera modificarlo, o sea para cambiarlo, o sea que saliera como en el dibujo, hubiera tenido que haberlo hecho en este plano. Se puede hacer eso, se puede cambiar utilizando croquis. Aquí me dice editar plano de croquis. Vamos a cambiarlo. En vez de vista lateral, voy a seleccionar vista de alzado. Acepto y vean como me cambia el croquis. En vez de ponerlo en el lateral, lo cambio al alzado. Ahí aceptamos. Y ahora sí, corte primero aquí. Esto ya lo conocen. Vamos a hacer un croquis. Aquí tenemos un cuadro. Me dice en qué plano. Voy a seleccionar este plano. Voy a utilizar el cuadro de centro para tener una referencia. Y después le voy a dar dimensiones como me lo marca ahí. Me dice que... Me dice que del centro, aquí, existen 0.5 pulgadas. Y después, pues ya solamente dice que abre todo, o sea que corta toda la pieza. Esta dimensión ya no es importante, simplemente que corte hasta la parte de adentro. Aceptamos. Operaciones. Extruir corte. Y aquí lo que me da es la distancia a partir de este plano en el dibujo. Puedo calcularla, o sea, manualmente yo podría hacer la operación. Pero más fácil puedo decirle yo, hasta equidistante de la superficie. Entonces me dice, ¿a partir de qué superficie? Esta superficie. Esta es la que está marcada en el dibujo. Entonces, a partir de esta superficie quiero que me des 0.38 pulgadas. Y con esto está cumpliendo las funciones que dice el dibujo. Ahí está. No tuve que medir absolutamente nada. ¿Qué más me da? En la parte de arriba tengo un corte. También es muy parecido. Utiliza el centro. Y me dice... Dice 5 interrogante 0. Voy a asumir. Voy a asumir que es .5. Y que creo que es el dibujo que tiene ahí un error. Y también me dice que de aquí a aquí hay .5. Sí, me dice que está centrado. O sea, de aquí a aquí hay .25. Y todo está centrado. Voy a... Entonces, con esto, extruí el corte. Aquí estoy a la mitad del dibujo. Entonces, si no quiero hacer yo dos dibujos, lo que puedo utilizar es dirección, hasta, por todo o por todo ambos lados. Y observen como por todo me da solamente hacia un lado. Y por todo ambos lados me da hacia los dos lados. También podría haber hecho otra dirección. Utilizar por todo. O por todo ambos lados. Y ahí está, aparece y corta de los dos lados. Aceptamos. Ahí está. Y por último me falta aquí un remache, un taladrado. Entonces, ahí utilizo esta línea para referenciarme. Puedo, puedo también trazar una línea constructiva para que esto ya no se mueva hacia arriba o hacia abajo. Y simplemente aquí ya darle distancias. Me dice que el corte es de 0.38 pulgadas. Y está cortado. Ese símbolo es la profundidad del corte. Entonces, corta, extruir. Y aquí le vamos a dar 0.88 pulgadas. Vean como este no atraviesa todo. El dibujo me está diciendo que solamente por .88. Aceptamos. Creo que me faltó, me faltó darle el diámetro. No, ahí está el diámetro. Entonces, ¿por qué aparece azul? Porque se puede mover todavía. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Esta línea de aquí tiene que ser de 0.75. Y con esto acepto. Y ahora sí, ya quedó la pieza como me la pidieron. Creo que con eso concluye el tema de sólidos de revolución. Recuerden siempre trazar su eje de revolución. Y ya sea o cerrar el croquis o que lo cierre automáticamente. Seleccionar también. Seleccionar las entidades que van a revolucionar. Es muy importante. Y también chequen las demás opciones que tienen. Desde dónde hasta dónde. Desde el vértice. O sea, hay más opciones que solamente las de FOT. Aceptamos y con eso concluimos la parte de revolución. Gracias. 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 Gracias.